Son siete las investigaciones que adelanta el procurador desde septiembre de 2011 al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, todas por presuntas irregularidades en contratación. Está en la segunda delegada para contratación estatal y así sucesivamente. Hay siete investigaciones que muchas de ellas están bastante avanzadas. Además, el procurador explicó en detalle el porqué de la sanción proferida contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, que le inhabilita por 12 años para ejercer cargos públicos por participación en política. No fue por cumplir el deber, no. A no se le está sancionando por cumplir deber alguno. Se está sancionando es por usurpar las competencias y las funciones propias de otras autoridades. Alejandro Otoñez agregó que la Procuraduría Regional está revisando las declaraciones entregadas por el diputado Rodrigo Mesa sobre el Chocó para establecer si amerita una sanción disciplinaria. Los funcionarios públicos, si trasgreden esas limitaciones y esas conductas a observar, podrían eventualmente incurrir en conductas disciplinables. El Procurador General de la Nación acompañó al municipio de Itagüí, que se convirtió en la primera localidad del país en tener su propio estatuto anticorrupción.